Sí, juegan bien, pero Argentina es mi campeón del mundo. Pide, ¿querés cremigos? Nuevos cremigos Gamesa tienen doble relleno cremoso y una galleta tan ligera que hasta lo más pesado lo hacen ligero. Nuevos cremigos Gamesa. Pero qué buen gusto. Qué detalle. Para estar siempre frescos, sólo los nuevos cremigos tienen empaque metalizado. No hay que poner un tipo tan guapo como yo. Es fenómeno. No hay que poner un tipo tan guapo como yo.